¿Cómo lo hacen? Sepa usted ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Vive ese señor ¿Quién vive esa señora? Muy buenas noches queridos amigos de A Fuego Lento y La Candelosa ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Como les dije antes Muy buenas noches, bienvenidos Una vez más a Fuego Lento y La Candelosa Hoy es sábado Y mi invitado especial Viene directamente desde Venezuela Señores, tenemos hoy Un invitado súper especial Él se llama Eidan José González Arreaza Tiene solamente 10 años Y hoy Eidan nos va a dar Una lesión de vida A muchas personas, estoy segura de eso Porque a veces nosotros nos lamentamos De muchas cosas Pero hay personas que nos demuestran Que la felicidad es en cualquier cosa Un saludo para las bandidas salseras de Colombia Diane Calumna Adriano Todas las personas que se están conectando de ahí Desde Sudamérica Muchísimas gracias Un saludo para mi gente de Facebook Que se están conectando también Y aquí estamos escuchando al grande maestro Frankie Ruiz Y ustedes se preguntarán por qué Bueno, les puedo solamente contar Que este niño de 10 años Es un fanático De Frankie Ruiz Yo espero que esta noche Nos dé muchas sorpresas Cuando él nos contará Su vida Sus anécdotas Y vivencias Como un niño de 10 años Y todo aquello que está alrededor de él Entonces, señoras y señores Vamos a esperar que mi invitado especial Se conecte conmigo Para invitarle En tanto vamos a escuchar La voz Del maestro Frankie Ruiz Que canta un tema muy conocido Pero esta noche De la voz de Aidan Vamos a sentirlo cantar Algunas canciones Del maestro Frankie Ruiz Les cuento Les voy a decir Una anécdota De Aidan Que a mí me golpeó mucho Una frase Que es un grito de guerra Que dice La incapacidad más grande Está en la mente Y no en el cuerpo Entonces, señoras y señores Ya solamente con esa anécdota De ese niño Puedo decir que ese niño Está preparado Para cualquier cosa En la vida ¿No? Por ahí dicen que es el El niño salsero El pequeño salsero Sí Es un niño solamente de 10 años Pero creo que ese niño Ha vivido muchas cosas más Que nosotros mismos ¿No? Entonces, vamos a mandarle la invitación Por ahí dicen Ese es el primo De Aidan Desde Brasil Bienvenidos Muchísimas gracias A todas las personas Que se están conectando Vamos a ir bajando El volumen Para mandarle la invitación A mi invitado Súper especial De esta noche Muchísimas gracias De verdad Por estar ahí Acompañando A Aidan Esta noche En esta parte De A fuego lento Con la candelosa Vamos a mandarle la invitación Por aquí están Ok Señoras y señores Yo le acabo de mandar La invitación Vamos a esperar Que él se conecte conmigo Que acepte la invitación Y así podemos darle La bienvenida ¿Qué decirles? De verdad Este niño a mí me ha dejado Eh Impactada Con el Ajá Ya vemos por ahí Que está Que está conectado Vamos a darle Le acabo de mandar La invitación Invitado No Espera que yo te mande La invitación Por favor Te la acabo Te la acabo de mandar La segunda vez Que le mando la invitación Vamos a ver Vamos a ir Vamos a seguir leyendo Su Su frase De guerra Que dice La incapacidad más grande Está en la mente Y no en el cuerpo Ustedes se van a dar cuenta Porque Aidan Tiene ese grito De De batalla ¿No? Porque justamente A sus 10 años de edad Él tiene una incapacidad Y entonces Él dice que eso no es motivo Para no vivir Y para no ser feliz Entonces Vamos a esperar Que él se conecte conmigo Ya le estoy mandando La invitación Pero no me responde Vamos a ver Se la voy a mandar Por la segunda vez Por la tercera vez Para que él se colegue conmigo Ajá Aquí lo vemos que está Ya lo invitamos Vamos a transmitir Indirecta con él Vamos a ver Vamos a recibirlo ¡Eso! Corazones Corazones para Aidan Que se acaba de conectar Conmigo ¿Cómo estás Aidan? Yo muy bien A la que he sido Por esta invitación Mari Gracias a ti Gracias a ti Por haber aceptado La invitación Y por estar aquí Compartiendo con nosotros Tu historia Tus sueños Tus anhelos Y todo aquello Que ya me vas a contar Poco a poco Pero vamos Vamos primero A saludar A todas las personas Que están ahí conectándose Un saludo para toda mi gente De Venezuela Que se está conectando Desde Colombia Desde Argentina Desde New York Amigos y artistas Que ya se van a comenzar A conectar Entonces Aidan Vamos primero Por la parte De que quiero saber Cómo tú estás viviendo Esta parte De la pandemia Del COVID Ahí en Venezuela Y bueno Muy triste Porque Es de porque Quiero salir Para la playa Quiero disfrutar Con los niños Y la cosa Está También fuerte Porque Es de porque La gente Está en el trabajo No puede No puede como Salir para la playa Y que no puede disfrutar Y bueno Y gracias por esta invitación ¿Oíste? No, gracias a ti Gracias a ti Por haber aceptado La invitación Y por darnos Esa energía Y regalarnos Esa alegría Que tienes tan fuerte Y esa energía Que transmite A las personas Entonces tú me dices Que en Venezuela Bueno, que tú estás Un poquito así Porque tú quieres Ir a la playa Quieres jugar Con tus amiguitos Quieres hacer muchas cosas Pero justamente La pandemia El COVID Por las precauciones No te lo permite hacer Pero creo que Esa es una cosa También positiva Para ti ¿No? Porque No deberías estar En medio A personas Vistas tu condición ¿Me escuchas? Sí, te escucho Y te veo Ok Vas a cantar una canción Bueno, señores y señores Aidan va a abrir El sipario De A fuego lento Cantando una canción Entonces todo este escenario Es para ti Señores y señores Desde Venezuela Aidan El niño salsero ¡Váyanos! 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 Que tú me miras de alguna manera Me sales por allá ¡Ay, qué fuerte! ¡Vámonos! Por tu mal comportamiento Te escuchas arrepentir ¡Táquil llorará! ¡Esta es consuela! ¡Es muy alegre! ¡Vámonos! Bueno, señores y señores Él es Eidan Él se llama Eidan José González Arreaza Y aquí nos acaba de regalar Un momentico a través de su voz Y de su alegría Y de su entusiasmo y fuerza que tiene De voluntad muchísima Eidan, no te vayas hacia atrás Para que la gente te vea Acércate a la telecámara Acércate un poquito Exacto, para que la gente te vea Que eres un niño bello y hermoso ¡Guau! Ahí estás Así la gente te puede ver Porque si estás muy lejos La gente... Exacto, ahí te vemos Ahí te vemos todos Y estamos contentos de ver Esa carita tan bonita que tienes Así que no te me escondas Por favor Queremos verte Queremos saber quién es Eidan Eidan, muchísimas gracias Por esa canción Que nos ha regalado Del maestro Oscar de León Este, tú eres el niño salsero Nominado el niño salsero De las redes Y justamente ahora Vamos a hablar de ti Vamos a hablar de ti Como niño Yo sé que solamente Tienes 10 años Pero yo sé que en esos 10 años Tú has llevado un proceso De vida Un poquito de estándar Ya de personas grandes ¿No? Entonces yo quiero que tú me cuentes De tu propia voz ¿Qué se siente ser un niño Con esa discapacidad Que tú tienes? Y bueno, muy alegre Porque yo transmito más alegría A otras personas Y que caminen y se quejan Pero... No, pero yo... No, pero yo no soy Ese tipo de persona Yo soy alegre Muy... Este, muy alegre Anda de culpa Ya le llamo acá Este, juego Este, juego fútbol Este, tengo tres operaciones No hay límites Bueno, señores Aquí, aquí lo está diciendo Eitan Él dice que en la vida No hay límites El hecho de que él esté En una silla de rueda No quiere decir Que él se sienta Descapacitado Él tiene Él tiene una Una condición Física Que no le permite Hacer determinadas cosas ¿No? Pero él dice que eso No es motivo Para no vivir Y para no ser feliz Que él es feliz Y que a pesar de su adversidad Él transmite más alegría Que de aquellas personas Que sí pueden caminar O sea Más claro que así Eitan no nos lo puede poner Porque él nos está diciendo Hay muchas personas Que caminan Pero se lamentan Pero se lamentan Todos los días Y no saben Que es aprovechar Y no saben Lo que es ser feliz ¿No? Bueno Eitan En tus palabras De verdad A mí me llenan De alegría Y de entusiasmo De felicidad Y las abrazo Como que si fueran También para mí Porque como dices tú A veces nosotros Las personas grandes Nos lamentamos De tantas cosas Y lloramos Por tantas cosas Que queremos tener Pero justamente tú En tu discapacidad Transmite más alegría Que nosotros mismos Cuando Cuando no queremos Lo que Lo que queremos Obtener ¿No? Entonces vamos Vamos a hablar un poquito De ¿Cómo vives Con tu familia? Yo quiero saber ¿Quién es tu mamá? Si tienes hermanos Tu papá Que me cuentes Algo de tu familia Y algo que tú recuerdes De verdad De corazón Que te haya Dejado una marca Muy En sentido positivo En tu vida En tu pequeña vida Y bueno Mi familia Están Están higuaianas Pero mi mamá Se fue del país Este Yo encontré Me temedó Con mi papá Y yo encontré Una Unos papeles Del Del Diciendo Que me abandonó No Pero Pero bueno Gracias a Dios Bueno Pero gracias a Dios Estoy con mi papá No estoy solo Y a mi papá A mi papá Lo robaron Una moto Entonces 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 ¿Cómo es? Y Por lo menos Estoy con mi papá Que ese me cuida Me protege Que me Me cuida De todo De todo malo Que te dan Abuela y hermana Conmigo Por el monte Y yo lo ayudo Y bueno Y para adelante Si se puede No hay límite Eida Esto que tú Me estás contando Espérate un momento Respira No te pongas nervioso Porque yo sé que Es difícil A veces Contestar Determinadas preguntas Yo quiero que tú Te sientas Yo sé que tú Estás en tu casa Quiero que te sientas Como que si tú Estuvieras en mi casa Y fuera mi mejor amiguito Yo fuera tú Tu amiguita del colegio Y tú me estás contando Parte de tu vida ¿No? Tú me estás diciendo Que tu mamá Te abandonó Sí Yo te estoy diciendo Que mi mamá Me abandonó Y se puede Con mi mamá Ok Y que tu papá Y que tú vives Con tu papá Pero que no es Tu papá verdadero Porque tu papá Verdadero Lo atracaron Y perdió la vida Y perdió la vida Wow Señoras y señores Esperen un momento Porque estas Estas son cosas delicadas Y son cosas que Que para un niño De 10 años Creo que Él es bastante grande Y Y por ahí Él está contando De su corazón Porque esas son cosas Íntimas Pero él me está contando Parte de su vida Y justamente Creo que muchas personas Como yo Nos quedamos a veces Sin palabras ¿No? Y eso es lo que me está pasando En este momento Porque yo me he preparado Varias cosas Para preguntarle Pero Esta cosa Me deja un poquito así Porque Justamente Él dice No hay límites En la vida Pero ya Él tiene una grande marca En su vida Que fue El abandono De su mamá Y la pérdida De su papá Pero tú ahora Tienes un papá Que no es tu propio papá Pero ese papá Que tú tienes ahora Es el que está contigo De quien tú hablas Que dice que él te cuida Que está contigo El que te dio Una familia Ahora Cuéntame de ese papá ¿Cómo es ese papá contigo? ¿Te regaña? ¿Es amoroso contigo? ¿Es cómplice tuyo? Cuéntame un poquito De tu papá Que en este momento Vive contigo Bueno, yo te voy a contar Mi historia Yo un día Yo estaba cumpliendo años Entonces mi papá Verdadero Mi papá verdadero Me fue a llevar Una torta Y mi mamá Estaba bravo con mi papá Entonces la torta Era mía Y mi mamá Se la tiró La torta Entonces mi mamá Le tiró la torta No la quiso Tener la torta Entonces mi papá Verdadero Se molestó Y le agarró Por el pelo Y la batalló Con el piso Y entonces Entonces yo me puse A llorar Y mi papá Se fue En la moto Y de ahí No lo vi más Hasta Hasta que lo robaron Y lo mataron Ay Dios Bueno señoras y señores Él está compartiendo Su historia Con nosotros Este Yo le pido disculpas Las personas Si 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 justamente Se está hablando Muy crudo Pero de eso Se trata De que los niños Sean sinceros Y de que los niños Este Digan exactamente Cómo viven su vida Familiar Y Y cómo Cómo pasan Ese momento Entre la familia Entonces Eidan Esa es una historia Eso Esa es una historia De tu vida Pero yo creo Que la historia Más bella De tu vida En este momento Porque Dios Nunca abandona Y Dios Siempre está cerca De ti Que a pesar De que Dios te quitó A tu papá Decidió De llevarse A tu papá Y que tu mamá Haya tomado Esas decisiones Este Hoy te tenemos aquí Eres mi invitada Especial Y como dices tú Palante Porque la vida Te tiene muchas sorpresas Y la vida Te está dando Tantas cosas bellas Y hoy eres El niño salcero De Venezuela Eres Eres amante De la música Dice que Tu felicidad Es la música Eres Tu Tu artista preferido Por ahí Ya yo sé Ya un pajarito Me dijo Quién es tu artista preferido Pero ya vamos A hablar de eso Yo creo Que las personas Que estén ahí Te manden Muchos corazones Y aquí no se va a hacer Aquí no se va a decir Somos nosotros Que no tenemos El coraje De afrontar Lo que Aidan Está afrontando En este momento En su vida Entonces Aidan por ahí dice Que eres muy grande Que eres el mejor Que eres bello Te mandan muchos corazones Te saludan Desde Italia Desde Desde la Suiza alemán Desde la Suiza francesa Te están saludando Desde España Entonces Aidan vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando De tu familia Tus abuelos Yo vi un video Por ahí Donde tú decías Abuela Abuela Te tengo que contar algo Mira quien me mandó Este video Era Oscar de León Que te había mandado Un video Y tú le dijiste A la abuela Abuela Mira lo que me mandó El niño Jesús Guau Cuéntame esa historia Cuéntame Bueno En diciembre El niño Jesús Le estaba llegando A todos Los niños Un video Y a mí no me A mí no me mandó El video Entonces Entonces yo me puse triste Y como a las ocho De la noche Me mandó el video Y un compañero A mi papá Lo grabó Y entonces Yo le caí La sorpresa A mi abuela Y a mi abuela Porque es fanático De Oscar de León Sí yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi el video Donde decías Abuela Tú sabes Quien me mandó Un video El que canta Arroz con manteca Mira Tú me sacaste Las lágrimas De tanto reírme Con ese video Porque yo digo Mira que felicidad La de Aidan Simplemente Porque él Es el El ama la salsa Y canta las canciones De los mejores Artistas Y justamente Estabas cantando Esa canción De arroz con manteca Y el maestro Oscar de León Te manda ese video Saludándote Yo me imagino Que para ti Fue muy emocionante Saber que personajes Como Oscar de León Beatty Ruiz Este Todos esos grandes salseros Te han mandado saludos El maestro El canario Y muchos más ¿No? Que te han mandado Saludos Desde Desde sus Desde sus perfiles ¿No? Entonces bueno Vamos Vamos a hablar ¿Cuántos hermanos Tienes? ¿Tienes hermanos? Ahí te quiero No te me muevas de ahí Te quiero ver la cara Porque cuando te pones lejos No te vemos la cara Dime una cosa Aidan ¿Cuántos hermanos Tienes tú? Dos hermanos Uno Uno El mayor El mayor El mayor se llama Gabriel Este Él tiene 12 años Y la chiquitica Es una hermana Que tiene 5 años Que se llama Yarimal del Valle Yo Y mi hermanita Está viviendo con 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 mi mamá Ok ¿Y cómo Y cómo se comportan Tus hermanos contigo? Se comportan bien Este Vengan conmigo Este Seguen para la calle Este Compramos todo lo que quiero Eh Jugamos Disfrutamos Qué bonito Eso Eso es importante Que entre hermanos Se quieran Y se respeten Entonces bueno Vamos a hablar de la música Vamos a hablar de la música Porque yo sé que tú eres A ti te encanta la música Y que tú eres un salsero En canito Tú eres un salsero 100% Entonces yo quiero que tú me cuentes Y le cuentes a ese público Que está ahí presente A ese público Que te está queriendo Mucho más En este momento Quiero que nos cuentes El amor por la música ¿De dónde nace ese amor Por la música? Y sobre todo Por el género De la salsa A tu edad Porque tienes solamente 10 años Este Este Mi papá A mí me pularon De las piernas Me pusieron unos tutores Grandotes Este Mi papá No había Este no había Peitivo Para Este para comprar Los remedios Y esas cosas Y mi papá me dijo Que cantara fuerte Y fuerte Y fuerte Este Para que se me quitara El olor Y Y yo canté Esa canción Deseándose Y con la locura De mi papá Yo me reía Me reía Y Y ya Y ya Y ya Gracias a Dios Ya se me quitó El olor Ya O sea Que tú con la música Calmabas los dolores De la operación Que te hicieron Y Exactamente Guau Señoras y señores Para quien no lo sabe Eitan Tiene una condición Física Que no le permite Hacer determinadas cosas Y Justamente ahora Le voy a preguntar a él Por ahí te dicen Eitan ¿Dónde está Carrasquel? Dile que salga Por ahí dice Cata Tibú Que ¿Dónde está Carrasquel? Dile que salga En la pantalla No, no Este momento es de Eitan Este momento es de Eitan Vamos a dejar que Eitan Disfrute de su momento Y nos cuente De De Acerca de las preguntas Que le voy a hacer Eitan Tú como niño Y por tu condición De discapacidad ¿Alguna vez Te sientes mal Por habernos Nacido así? Yo nunca me sentí Mal para haber nacido Así Más bien le doy Gracias a Dios Porque nacido así Porque Este Porque Dios Me hizo Este Así como estoy Haciendo una condición Especial Para Este Para cumplir Una Para cumplir Una misión Y después Me voy para el cielo Cuando teme A viejito Y entonces Ahora que falta Mi hijo Y entonces Entonces yo no Entonces yo No No me siento mal Porque Porque Yo nací así Y yo más bien Me siento alegre Por lo que Por lo que usted Me está demostrando Y más bien Yo le doy Y ya no puede Bailar más salsa O sea Que yo le gano Él bailando salsa Claro Claro que tú Le ganas a tu abuelo Bailando salsa No No vas a bailar salsa Te la pasas solamente Girando en esa silla Bailando salsa Y mira que muchos Te invidian Porque dicen Yo para bailar salsa Tengo que mover los pies Y en vez Es Aidan Gira esa Esa silla Como nunca Otras personas Lo han hecho ¿No? Entonces Tu amor por la salsa Es porque tu papá Te lo ha transmitido Porque tu abuelito También te ha enseñado Ese género De la salsa Y justamente Tú estás diciendo Que a ti Tu condición física No te crea problemas Más bien Tú regracias Le dices gracias a Dios Que te permitió Estar aquí con nosotros Compartiendo Porque Yo creo que Eso que tú estás diciendo Ahora Es muy importante Porque Las personas Tienen que aprender Que a veces Las discapacidades físicas Son una 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 parte positiva También Que llega a nuestras vidas ¿No? Porque aprendes A ser una persona fuerte Y eso tú lo estás Demostrando Dicen por ahí Que cuando vuelves A hacer los TikTok ¡Ajá! ¿Te gusta hacer TikTok? Claro Supuestamente que sí Me gusta hacer TikTok Me gusta hacer Mi loquera Dime una cosa Aidan ¿De qué color? ¿De qué color? Escucha bien la pregunta ¿Eh? ¿De qué color Es tu vida? El verde Porque el verde Es un guerrero Este Yo lo quiero mucho Y Y ese es mi color favorito Y mi esperanza ¡Wow! Señoras y señores El color preferido El color de vida De Aidan Es el color verde Porque él dice Que es su color Que le da Esperanza Entonces Hay gente por ahí Que está diciendo Que te quieren ver bailar Entonces yo no sé Si tú quieres Hacerle ver a las personas Como tú bailas salsa Y bueno Si quieres Le canto Una canción Que se llama Deseándote Bueno Vamos a escuchar A Aidan Señoras y señores Vamos a escuchar A Aidan Que va a cantar La canción Del maestro Frankie Ruiz Que es su artista Que creo que es su artista Preferido O no Aidan ¿Es tu artista preferido? Sí Es mi artista preferido Y yo lo quiero muchísimo Ahorita está en el cielo Y bueno Y yo soy Ya soy Este Amigador de él ¿Eres admirador? Ya ya Eres admirador Del maestro Frankie Ruiz Entonces bueno Vamos Vamos a sentirte cantar Y vamos a desearle A través de tu voz Al maestro Frankie Ruiz Que está en el cielo Como dijiste tú Que él seguramente Desde arriba Te tiene el ojo montado Porque andas cantando Sus canciones siempre ¿No? Entonces vamos a escuchar A Aidan Que va a cantar Deseándote Del maestro Frankie Ruiz ¡Váyalo mi gente! ¡Váyalo mi gente! ¡Váyalo mi gente tercera! ¡Váyalo! ¿Me quieres me bailar? ¿Me quieres? ¡Váyalo! Un saludo Un saludo para la bendita tercera A fuego lento La que Con esta mirada Me topiezan Y más soltán De un instante Esta caricia De disfrutar Y se alejan después Con disimulo Este hombre contigo Y esa mujer Que no conozco En mi brazo Lo sorprende Desde después Que al que Pazazó Y preguntamos Si Dios O no está Solo Aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Lo cantamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote A ella conmigo Al hundirme Tu salismo Inventándome Cuando quema Y me alegramos Sobre ella Deseándote A tu mismo Como está Deseándome Y en la pasión Yo estoy hablando Saboriándome Saboriándome Dane hoy Tan cerca Un aplauso Un aplauso Pero sí Pero en ti Me vuelvo Loco ¿Cómo dice? No me quema La memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Lo cantamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Deseándote Para hundirme Tu salismo Inventándome Cuando quema Y me alegramos Sobre ella Deseándote Así mismo Como está Deseándome En la pasión De otro lado Saboreándome Saboreando No Sale hoy Tan cerca Váyalo Eso Corazones Señores Corazones Corazones Para Aidan Corazones Muchos corazones Corazones Para Aidan Corazones Muchos más corazones Esos son los aplausos Que les vamos a regalar A Aidan Y a cada noche Quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Que vio Venezuela Váyalo Bueno señoras y señores Él es Aidan El niño salsero Y nos acaba de cantar Deseándote Del maestro Frankie Ruiz Y él está dedicando También esa canción Al maestro Frankie Ruiz Que ya no está con nosotros Pero es como que Si estuviera con nosotros Porque es su ídolo Es su cantante preferido Y justamente Él la salsa La abraza Con su pequeño corazón Porque Aidan tiene un corazón Él es pequeño Pero tiene un corazón así Gigante Aidan Tú tienes un corazón Así gigante A pesar de tu edad Y de ser así tan chiquito Por ahí muchas personas Te estaban diciendo Que eres el niño gigante Corazones verdes Por ahí te están diciendo Que Dios te bendiga Que es bello Desde Puerto Rico Que dicen Para las nenas Por ahí te dicen Te amamos Príncipe El mejor Uff Una infinidad de mensajes Te han llegado Te están saludando Desde Canarias También Hay muchas personas Que te están saludando Desde España En este momento También Entonces Aidan Dime una cosa ¿Quién te enseñó A bailar a salsa? Mi papá Y mi abuelo Como te decía Este Mi abuelo Me enseñó a bailar Salsa brava Y mi papá Me enseñó a bailar Salsa bajur Ay Dios mío Miren lo que está Diciendo este niño Salsa bajur O sea Ethan Dime una cosa Tú antes de jugar Con los carritos O con los juguetes Ya tú cantabas salsa Yo creo ¿Eh? Sí Yo cantaba salsa Cuando yo estaba Buscando carritos Juguetes Aviones A mí me gustan Mucho los aviones Quiero ser piloto Tú quieres ser piloto ¡Wow! ¿Eso es uno de tus sueños? Sí Ese es mi sueño favorito ¡Wow! ¿Y qué grado Estás estudiando Tú en la escuela? Cuarto grado ¿Cuarto grado Estás estudiando? Ok ¿Y en la escuela Cómo te tratan Tus compañeros De clase? ¿Y cómo 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 vives tú Ese proceso De tu Descapacidad física En la escuela? ¿Hay algunas personas Que te tratan mal? ¿Algunos niños Se burlan de ti? ¿O cómo tú Respondes a esos niños Si te hacen daño? Este Le respondo Respeta Para que te respeten Y después le digo A la maestra Para que lo regañen ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Aida Me gusta esa sinceridad De parte tuya Y justamente Creo que Los niños Que están en la escuela Tienen que venir Educados De los padres En casa Porque la educación Viene de casa Y no es justo Que un niño Haga Bulismo Y haga burla A otro niño Simplemente porque Tiene una discapacidad En el cuerpo Entonces Vamos a mandar Los mensajes A todos esos niños ¿Qué tú le dirías A los niños De Venezuela? ¿Cómo se tendrían Que comportar Con niños Que tienen El mismo problema Que tienes tú O que tenga Otra discapacidad Física? Este que Tiene que Estar bien Tiene que Valorar Lo que le dan Este Tiene que Hacer caso A la mamá Al papá Al abuelo Vamos a esperar Un momentico Señores Porque la Conexión Está fallando Está fallando El internet Me escuchas ahora Porque se interrumpió El internet No te escuché Nada de lo que dijiste Porque El internet Interrumpió En ese momento Te me quedaste Como frisado Este Los niños Tienen que Envalorar Las cosas que le dan A la mamá Al papá Al abuelo Al tío A toda la familia Tienen que Portar bien En la escuela Tienen que Hacer caso A la maestra Este A Hacer la tarea Completa Y Y bueno Y para adelante Guerrero 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 como Aidan Aidan es un niño Guerrero Bueno que bonito Mensaje Tu acabas de dar Porque justamente Yo siempre digo Que la educación Viene de casa Y para que los niños Humanos sean Hombres de bien Tienen que aprender Desde casa A través de sus padres Que para entrar en la sociedad Tienen que educarse Y ser educados Y sobre todo Respetar Para que los respeten ¿No? Por ahí te están diciendo Italo Music Que es una página Internacional Es una página Desde Italia Que está aquí en este momento Y te está conociendo Y te dice Estudia mucho bebé Te veo grande Tienes un corazón De oro Dios te bendiga muchísimo Y cuídete siempre Y cuídete siempre Siempre la calle Correcta ¿Ok? Bendiciones Gracias Por darnos una alegría A todos Aidan Ese es un mensaje Que te manda Italo Music Desde Italia Es una página Que apoya A los artistas Nuevos talentos Internacionalmente Y yo voy a hacer Que tú vayas A esa página A hacer una entrevista Con Italo Music Para que la gente De Italia También te conozca Para que la comunidad Venezolana De Italia Te conozca Porque en Italia Hay muchos venezolanos Entonces Vamos a hacer también Vamos a hacer posible Que Italo Music Te haga una entrevista Para que tú puedas Conocer También A esa plataforma Y cuando estás a Italo Puedas compartir Con él también Él es de República Dominicana Así que habla español No te preocupes No vas a hablar en italiano Vas a hablar en español Con él Y así que Este Sería una cosa Súper positiva Y le mando Muchos besos A Italia Gente que se pide Del COVID Y lo vamos a decir Que chévere Que chévere Eidan Entonces Tú sueñas Con ser piloto ¿Qué otros sueños Tienes tú En el baúl De los sueños? Mira Y escúchame Escúchame Eidan Escucha Tu papá Que escucha Este mensaje Por ahí Italo Music Se está diciendo Que te espera El jueves Que si tú El jueves Quieres estar En entrevista Con él Él te espera Y te dice Gracias por tus palabras Y por Las bendiciones Que me mandaste Y claro Yo voy a estar En esa entrevista Yo voy a estar En esa entrevista Voy a Sonreír A los niños Y al sonreír A todo el mundo Ok Bueno Yo le voy a dar El contacto A Italo Music Para que contactes Tu papá Y se pongan De acuerdo Para esa entrevista Del jueves Ok Porque me parece Interesante Que Italo Music Te invite A su programa Entonces Edan Tú me estás diciendo Que Uno de los sueños Es ser piloto ¿Cuáles son Esos otros sueños Que tienes por ahí En el baúl De los sueños Que quieres cumplir? Este Caminar Y también Este Le quiero llevar Una sorpresa A los niños Que te van a visitar Este Todo lo que tenga Juguete Zapatos Comía Este Suéter Eso Para llevárselo A los niños Que están en el hospital Y les voy a cantar Una canción Para que Esos niños Para que esos niños Se sorprendan Que bonito Que bonito Corazón tienes Porque quieres compartir Con otros niños Los niños que están En el hospital Para que Así Tengan un poco De alegría Y que vean Que otros niños Está ahí cerca De ellos Eso te hace Un grande Un grande Niño Aidan Porque A pesar de tu corta edad Tú tienes muy claro Que Compartir con otros niños Que tengan también Otras enfermedades Es importante Porque basta Basta solamente Hacer una sonrisa O decir Hola ¿Cómo estás? Y eso ya es un regalo Que uno le hace A los niños Que se encuentran En un hospital Por ahí dicen Ya te voy a decir Porque justamente Tú estás haciendo Un tratamiento Yo quiero que tú Le cuentes a la gente ¿Cómo se llama Esa Esa Descapacidad Que tú tienes Física? Yo tengo 13 operaciones Tengo 13 operaciones Y yo sé que pasaba hambre Yo sé que pasaba dolores Este Y bueno Y que esos niños Compartan con su papá Este Que comparte con su mamá Porque están al lado De ellos Mi mamá ahorita Está en Brasil Este se fue Este se fue del país Y quiero a mi mamá también Quiero lo ver Y ahorita Tengo mi mamá No estoy solo Y yo también Estoy con Diosito Y que ese me proteja Mucho 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 Y lo amo Que bonito Señoras y señores Esta es una lección de vida Aprendan de este niño Que tiene solamente 10 años Y que Con su discapacidad Física que tiene Él no se Él no se rinde Él es un guerrero Él sigue Transmitiendo Alegría Yo no quiero ver Caras tristes Por ahí No quiero ver gente Poniendo caritas tristes Yo quiero que pongan caritas Con alegría Con corazones Porque Aidan es un niño Alegre Aidan es un niño Que vive Su vida A 100% En grande plenitud Con grandes sueños Con grandes cosas Así que por favor No me le pongan caritas tristes Ni estén llorando Ni estén llorando Ni nada de eso Ustedes lo que tienen que hacer Es darle energía A Aidan Como Aidan Le regala A las personas Todos los días Con sus videos Con su música Jugando a fútbol Jugando con el perrito Montado Con el papá En la moto Girando por todos lados Mandándole mensajes A las personas Y mandando mensajes A sus abuelos A sus amigos Así que por favor Caritas alegres Y no tristes Porque Aidan No está triste Y Aidan está aquí Feliz Compartiendo con ustedes Así que por favor Por favor Muchas 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 Energías positivas Para Aidan Aidan Yo te quiero sentir cantar Yo quiero que tú le cantes A todas esas personas Que están ahí presentes Canta lo que tú quieras A capela Lo que quieras Si quieres poner música Ponla No hay ningún problema Como tú te sientas mejor Voy a bailar Este Salsa brava Quimbara Ay Dios mío Quimbara Celia Cruz Escúchalo ¡Vaya ambiente! ¡Vaya ambiente tercera! ¡Vaya ambiente! ¡Vaya ambiente! Me está llamando Ay se va a parar Ay no No puedo con él Se va a parar De la silla ¡Gracias! 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 ¡Azúcar! ¡Azúcar! Como decía Celia Cruz. ¡Váyanlo! ¡Alegría Santana! ¡Guau! ¡Guau! Señoras y señores, corazones, aplausos para Aidan. Aidan, tienes muchísimos mensajes aquí de las personas. Por aquí dice Italo Music que él te ama. Por aquí dicen, las bandidas dicen, ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, mi guerrero, corazones! ¡Qué bravo eres! ¡Bravo, mi niño! Las bandidas, Diana del Carmen te dice, ¡Bravo, mi niño! Las bandidas te dicen, ¡Bravo! Italo te dice, ¡Yo amo a este niño! Y te mandan las manitos así. Por ahí también te mandan muchos corazones verdes. Así que, bueno, todas las personas que están ahí, señoras y señores, aprendan de este niño. Mira a este niño la lección de vida que nos está dando. Él se ha divertido a bailar. La reconocida canción de la sonera del mundo, Celia Cruz. Y ha cantado, por aquí dicen que eres un grande, Aidan. Dice Italo Music que eres un grande. Dice también, este, Dione, dice que eres lindo. Está por ahí, Grecia Fermín. ¡Ajá! Llega una invitada muy especial que se llama Grecia Fermín. ¿Tú sabes por qué ella es una invitada especial, Aidan? ¿Quieres que te cuente por qué? Sí. Ahora, Grecia Fermín es una modelo venezolana que vive en Milán, en Italia, y ella fue la que me mandó un video tuyo cantando una canción de Tito Rojas y me dijo, yo quiero que ese niño venga a tu programa y justamente ella está aquí ahora con nosotros, acaba de entrar y gracias a ella yo llegué a tu perfil y me atreví a escribirle un DM a tu perfil para ver si me respondían. Entonces, Grecia, muchísimas gracias por haber tomado esa iniciativa y ese honor de haberme mandado a Aidan aquí al programa para que la gente lo conociera, para que mi gente latina lo conociera. De verdad, te queremos mucho, Grecia, te mandamos un beso grande. Aidan, mándale unas palabras a Grecia. Bueno, gracias por esta invitación que me dan. Espero conocerte. Yo muy pronto, yo muy pronto, yo de llevar a terminar ese COVID que está andando ahorita y bueno, y mucho salud y besos y gracias por esta invitación. Ok, mira, por ahí Grecia te está escribiendo, te voy a leer lo que dice Grecia. Grecia dice, hola mi amor, que Dios te bendiga siempre, me encantó ese baile y ese gesto de mi, le encantó el gesto que yo tuve contigo de invitarte al programa. Grecia, eso está de más porque tú sabes que yo soy una persona con un corazón grande y Aidan hace parte de mis niños talentos porque en este momento Aidan lo voy a poner en la playlist de los niños talentos y justamente cuando salga el programa de los niños talentos Aidan va a ser parte de ese programa y yo después hablaré con su papá sobre eso para invitarlo. Aidan, cuéntame una cosa, yo creo que tú me cuentes una travesura tuya porque por ahí me han dicho que tú haces muchas travesuras y que a veces te portas un poquito tremendo entonces cuéntame cuál es la travesura que tú más has hecho correr a tu papá con tu travesura, cuéntame. ¿Cuándo me asustaste en el helicóptero? Cuando yo me asusté en el helicóptero que es de que hicieron unos giros y bueno y yo y yo me asusté mucho, mucho, mucho. ¿Te asustaste cuando te subiste al helicóptero? Sí, me asusté cuando me subí en el helicóptero. Ah, ¿y qué hiciste dentro del helicóptero que te dio así tanto miedo? ¿Simplemente porque estabas en altura o tú hiciste algo dentro del helicóptero? Pero cuéntame una travesura, cuéntame una travesura. ¿Tú qué has hecho? Tú como niño, ¿cuáles son esas travesuras que tú has hecho por ahí? Lo que me van a hacer el coronel. Lo que le manda el coronel a mi papá. ¿Y qué es lo que tú le haces al coronel? Ahora les voy a explicar una cosa, señores. Eidan prácticamente vive con una caserma militar. Entonces, cuéntame más o menos qué es la travesura que tú le has hecho al coronel. Este, poner, 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 poner a saltar a mi papá, poner, a darle vuelta, este, y yo me río mucho. El día el cumpleaños de él lo puse a saltar con el coronel y yo me río mucho. Por ahí te dicen que me digas la travesura, que me digas la travesura que hiciste. ¿Qué le hiciste a tu papá ayer? Estaba dormido y entonces yo me pasé como a las de las noches para ir para la cama y le hice como un otro y se asustó. O sea que tu papá está, tú eres, tú eres, tú eres un poquito burlón, haces cosas burlonas a las personas porque tú te diviertes con eso, ¿no? Son travesuras inocentes. Sí, yo, yo me divierto con eso y también, yo también me comí una Nutella que no era mía. Te comiste una Nutella que no era tuya. Y que era de mi papá, era de mi papá y mi papá, ay, mi papá estaba hablando con los muchachos y entonces mi papá hizo un Penguayán y entonces mi papá agarró la Nutella y la escondió y sabía dónde la escondió en el caparate en entre un piso y entonces yo tumbé todo eso y me comí la Nutella y tenía todo esto lleno de Nutella y entonces mi papá te la comiste y él te la comiste y yo te decía que no me la comí pero se me la comí. Señoras y señores ustedes están escuchando lo que él está diciendo él dice que él se agarró que su papá escondió la Nutella y él sabía dónde su papá la había escondido fue, la agarró se la comió y tenía toda la boca llena de chocolate y negaba todavía que se había comido la Nutella todo es tremendo mire por ahí hay un mensaje hay un mensaje para ti dice Grecia de verdad que estoy muy feliz por tu grande gesto sobre todo la fuerza que tienes de transmitir cantando y bailando eres un gran ejemplo para todos y me dicen a mí muchísimas gracias Ismari por invitarme también al 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 live gracias a ustedes señores por ahí me dicen que me eches el cuento del famoso víctima ajá cuéntame yo quería preguntarte eso ¿por qué un niño tan bello como tú tiene ese nombre Edan víctima cuéntame ¿qué fue lo que tú hiciste que te pusieron ese nombre? bola la Nutella porque me dicen la víctima bueno señoras y señores si ustedes quieren mandar regalos a Edan allá en Venezuela mándenle cajas de Nutella y Edan será el niño más feliz del mundo con sus cajas de Nutella cuando le lleguen esas Nutellas en Venezuela así que si alguien quiere hacer un gesto bello por ahí manden un DM a la cuenta del perfil de Edan y mándenle Nutella a las personas que están en Italia por ahí mándenle unas cuantas Nutella a Edan allá a su casa y van a ver como Edan después va a decir no soy más la víctima porque ya tengo mi propia Nutella entonces y tu papá que te dijo cuando tú le mentiste y decías que tú no te habías comido eso porque eso fue una mentira entre nada que me estaba regañando y yo le estaba mintiendo y Edan usted la estaba llena y yo tenía la boca y yo estaba diciendo que no me no me la comí y yo si no por ahí me están diciendo por ahí me están diciendo que tú prácticamente una vez tu papá estaba durmiendo y tú lo despertaste diciéndole que el coronel lo estaba llamando o sea que tú eres tremendo eso fue ayer eso fue ayer no pobre papá bueno vamos a hacer una cosa vamos a invitar a tu papá dile a tu papá que se acerque contigo ahí para que el público lo conozca y vamos a hacerle unas preguntas también a tu papá ahí viene ahí viene eso bienvenido hola un placer ¿cómo estás? bien bien escuchando las ocurrencias de Eva yo me estoy divirtiendo bueno ya yo dije por ahí que las personas que están en Italia por ahí que le manden una caja llena de Nutella a Aidan para que Aidan cuando recibe esa Nutella dice finalmente no voy a ser la víctima tengo mi propia Nutella entonces ¿cómo está usted y cómo cómo es vivir cada día con Aidan? de verdad que sumamente agradecido con Dios primeramente por esta invitación porque en realidad nosotros subimos un video al Instagram un día de Aidan bailando como el de Aidan víctima cuando se comió la Nutella y se hizo tan viral que llegaron tantas bendiciones de esos grandes cantantes venezolanos que hay bastante talento en Venezuela que no han apoyado y bueno hubo un caso de una muchacha que me escribió me dijo que ella tiene una condición y ella quería quitarse la vida entonces yo le pedí permiso a ella para medio mencionar su historia y me dice que cuando ella tomó la decisión de hacer eso ella se mete al pase y ve un video de Aidan bailando y vio muchos videos más entonces ella me escribe dándome las gracias que gracias al niño ella no se quita la vida porque hay personas que tienen dificultades en la vida y andan alegres entonces yo tomé eso como una responsabilidad de transmitir esa alegría del niño de hacer esos videos las ocurrencias de él crean que los videos que grabamos de Aidan son ocurrencias del mismo no son cosas de él que él hace a diario pero como persona aprendo todos los días más y como padre no tengo como pagar esto no tengo como pagarle nunca a Dios esto que me dio esta bendición de ser padre de tomar esta responsabilidad al principio me dio miedo porque un hijo viene sin manuales un hijo es delicado un hijo hay que prestar atención no es solamente toma tienes un hijo pero yo creo que yo soy el que aprendo todos los días de él todos los días aprendo de él cosas nuevas iniciativas cosas que cuando yo estoy me siento mal me siento incómodo lo veo en la silla de ruedas como él anda por ahí viene las cosas que dice que él es una persona muy inteligente usted se siente mal pide un consejo a ella en amor pide un consejo a ella en el amor es todo un talentoso ajá te gusta enamorar a las personas dime una cosa tienes alguna amiguita tienes una noviecita porque tú estás en cuarto grado seguramente te gusta una muchachita por ahí no te me pongas rojo no te me pongas rojo y decir claro cómo no ay señoras y señores Edan tiene una amiguita por ahí bueno mándale un beso grande a esa amiguita por ahí bueno le mando un beso grande un beso fuerte a esa amiguita a esa amiguita que se llama Carla y que te ve en Anaco y le mando muchos besos y un aplauso ay qué bello tan lindo tan señoras y señores estas son las cosas más bellas de los niños cuando los niños son tan tan inocentes y tienen esa parte de ellos tan natural que viven cada día sus momentos tan bellos la gente te está mandando besitos y caritas porque dicen que dicen que es una grande familia lo que ustedes tienen ahí porque justamente dice Grecia como dijo usted que tener un hijo no viene con manual ¿no? que hay que aprender a ser papá entonces me imagino que cada día Edan como lo ha dicho usted Edan le enseña que a pesar de la adversidad usted no tiene que abatirse y tiene que seguir adelante luchando por lo que quiere ¿no? porque lo está haciendo por ahí dice Grecia está diciendo que eres bello te puso corazones y te puso una carita enamorada entonces bueno esta pregunta es para el papá de Edan Edan dice que quiere ser piloto ¿usted qué piensa de eso? bueno yo soy una persona que dice que cuando se tiene fuerza y se tiene fe en algo a la persona hay que apoyarlo y Edan ha demostrado esa fuerza ese interés cada día nosotros vivimos en una base yo soy militar activo soy de la aviación y a diario despegan aviones y él se siente alegre así está a dormir cuando está dormido y despegan los F-16 él se levanta con esa alegría con ese sueño de ser piloto y claro que lo apoyo en todo lo que pueda en todo lo que pueda si no estoy en esta vida él está seguro que desde otra vida yo voy a seguir apoyándolo pero él a veces se queja de mí porque dice que soy demasiado fuerte con él pero él tiene que aprender que las cosas se ganan nada se regala en la vida nada todo se lo tiene que ganar de corazón con voluntad y esforzarse porque nunca uno sabe cuando va a estar solo en la vida y uno tiene que demostrar la vida lo que le han enseñado los padres de nosotros y ese sueño no lo veo imposible no lo veo imposible porque tiene harto griposis pies equinovaros tiene 13 operaciones y tiene el 90% para caminar estamos en el momento ahorita de las terapias se frenaron por las pandemias pero aparte de lo que digan los doctores aparte de lo que diga la medicina yo me voy más a lo a lo espiritual donde está la fe donde está la fuerza del hombre y eso ella no tiene impecable que ella dice no solamente dice lo cumple porque él va a caminar y yo sé que es así wow que lindas palabras que lindas palabras y que buena reflexión disculpa como te llamas porque no te pregunté primero el nombre el nombre es Eliezer 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 este que linda reflexión acabas de dar porque como dices tú yo le estoy inculcando una educación a mi hijo para que un mañana sea un hombre de bien un hombre educado a un niño que se sepa ganar de voluntad propia y de corazón las cosas que anhela ¿no? y Aiden te voy a decir una cosa sabes que ese sueño que tú quieres cumplir se va a cumplir sabes que yo conozco personas en tu misma condición que son ya personas grandes y manejan su carro y son algunos son uno es abogado el otro es un farmacéutico y son personas de renombre aquí en Europa y tienen tu misma condición y manejan tremendos carros y uno es apasionado de helicópteros maneja un helicóptero entonces yo no yo no le veo el problema de tu discapacidad para que tú mañana este puedes hacer y cumplir ese sueño yo quiero que tú le dejas un abrazo fuerte a tu papá y le digas gracias a tu papá porque tu papá es la persona que está siempre ahí contigo y quiero que las personas vean esa unión que tú tienes con tu papá bueno gracias gracias bueno Aidan vamos vamos a divertirnos y para cerrar la entrevista yo quiero que tú le mandes un mensaje a todos los niños de Venezuela y a los niños del mundo que para que aprendan de ti algo positivo este no sé qué este este es que si se puede que respeten es que respeten a los papás a la mamá a la demás personas a los amiguitos este y no decir grosería este y gracias por esta invitación por el dame y yo le quiero a los niños un fuerte aplauso y saludos este porque porque yo sé que ellos me quieren conocer pero estamos muy lejos y muy pronto los vamos a conocer y y que yo y que yo lo tenga en la Biblia y le mando muchos besos saludos y que qué lindo qué lindo qué lindo señores y señores él es Eidan José González Reaza a quien hoy ha estado aquí con nosotros compartiendo pero Eidan mira a mí me vino una una pregunta en tanto que estaba que estaba escuchando tu respuesta y tu saludo a los niños como a ti te gusta la música y tú eres amante de la salsa y cantas muy bien porque cantas bien tienes un grande talento con cuál artista salsero de Venezuela o del mundo a ti te gustaría cantar en el escenario con él con quién con me gustaría cantar con Freddy el Coco con Frank Rui este este con todos los cantantes Vélez Zunano y también me gustaría cantar con este con el Canario wow este con Salserín me gusta me gusta cantar a todas las personas de Venezuela que bonito señoras y señores le gustaría cantar con el maestro José Alberto el Canario y también le gustaría cantar con Frankie Ruiz pero Frankie Ruiz Junior que es el hijo de Frankie Ruiz que ya no está y está su hijo que es cantante profesional así que yo lo voy a etiquetar por ahí para que él te escuche cantando entonces si tú quieres para cerrar el programa vamos a sentirte cantar otra vez tu canción de Frankie Ruiz que a ti te gusta mucho que es deseándote para que la gente te vuelva a sentir cantar y nos vamos a despedir así Ey Tan yo te mando muchas bendiciones muchísimas bendiciones que todos tus sueños se cumplan que tengas muchos éxitos y una cosa muy importante Ey Tan si tú mañana quieres ser un cantante profesional tú tienes que estudiar para eso también porque una cosa es tener talento pero ese talento hay que desarrollarlo te lo estoy diciendo yo que soy una persona que trabaja con los artistas y soy una manager y soy una casa talentos como se dice en Venezuela tienes que ponerte a estudiar y a educar esa voz para que tu diafragma trabaje mejor y tu voz se sienta más límpida eso no quiere decir que tú seas mal cantante tú eres un buenísimo cantante en este momento pero tienes que educarte como cantante si quieres un mañana ser cantante y lograr estar en un escenario compartiendo con otros artistas ¿no? entonces yo voy a hacer una presentación oficial para que la gente te vuelva a escuchar cantar señores y señores aquí en esta ventana virtual en este escenario virtual aquí compartiendo con nosotros desde Venezuela directamente desde su casa Aidan el niño salsero que nos va a cantar una canción del maestro Frankie Ruiz deseándote ¡Salud! ¡Bueno, mi gente! ¡Bueno, mi gente! ¿Cómo estás? ¡Báyanlo, mi martilla! ¡Chao, mi gente! ¡Nos vemos! ¡Hace que pase ¡Chao, mi gente! ¡Hace que pase a mi gente! deseo me lo digo y esa mujer que no conozco de mis brazos con tu frente te de cuenta que es para tanto y lo juntamos y tío o no estar solo no me quema la memoria de tu brazo y la pasión de cuerpo a cuerpo lo cantamos y me da paso deseándote cada noche deseándote para un fin y me gustar y convirtiéndome cuando quien me legramos sobre ella deseándote así mismo como esta deseándome en la paz salió saboreándome 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 dale hoy tan cerca eso señoras y señores él es Aidan el niño salcero el niño que ha compartido hoy aquí con nosotros en la fuego lento a quien ha llenado el corazón de felicidad a todas esas personas que estuvieron ahí compartiendo con nosotros entonces Aidan acércate acércate Aidan en la paz en la paz entre mis manos o tu mano me acaricia pero en ti me vuelvo loco aún me quema la memoria de tu abrazo de la pasión de cuerpo a cuerpo lo cantamos y me la paso deseándote a la día cada noche deseándote bueno chao mi gente Aidan espera un momento espera un momento Aidan quiero que te acerques quiero que te acerques a la pantalla y hagas una sonrisa grande eso regálale una sonrisa inmensa a todas las personas que están ahí bueno yo te mando un abrazo grande te quiero mucho Aidan no dejes de escribirme y cuando termine esta entrevista quiero que sepas que después te voy a etiquetar las historias porque vamos a tener fotos juntos y ahí te vas a divertir de todas tus caras que pusiste en la entrevista que tuviste entonces te mando un beso un abrazo fuerza que si se puede y pa'lante como dices tú bueno chao mi gente bueno señoras y señores que decirle de verdad guau solamente me queda decir que felicidad cuando encontramos personas como Aidan que nos transmiten esa energía positiva y nos dan una gran lección de vida así que yo espero que todas las personas que estuvieron ahí presentes aprendan que abracen las palabras de Aidan que dice que a pesar de las adversidades y de las descapacidades y de los problemas que podremos tener la vida continua y la vida simplemente es más allá de muchas cosas y Aidan lo ha demostrado hoy con su energía con su canto con su voz con sus anécdotas con sus travesuras porque igualmente él es un niño solamente de 10 años y tiene sueños y tiene anhelos y tiene una vida por delante completa para crecer y para y para hacer tantas cosas yo quiero agradecer a Dion Original que es la persona que cuida mi imagen quiero agradecer a las bandidas salseras desde Colombia porque ellas fueron las patrocinadoras de esta entrevista quiero agradecer a Grecia Fermín por haberme puesto en contacto a través de ese video que me mandó y tuve el coraje de mandar un mensaje de DM a Aidan yo también te amo Aidan gracias gracias por haberme regalado de tu tiempo y haberme regalado tanta alegría haber regalado alegría a todas las personas que estuvieron presentes quiero saludar también a Italo Music que estuvo ahí presente a Jesús Faría desde España que también estuvo ahí compartiendo con nosotros a todas las personas que se conectaron desde Venezuela Colombia Brasil Ecuador Perú que son muchísimas las personas que se han conectado nuevas personas que han llegado al programa y de verdad mi gente de corazón les digo muchísimas gracias yo los espero la semana que viene el jueves que viene no perdón les quiero decir que el miércoles tengo una gran invitada directamente desde República Dominicana señores la reina del TikTok va a estar conmigo Damaris que es la chica que canta un dos tres te fuiste va a estar conmigo el miércoles tres de febrero es mi invitada especial y el jueves cuatro de febrero voy a tener a Espero Angelotti un cantante de ópera un cantante de lírica directamente desde Milano el viernes vamos a tener a Jané Mota desde Cuba y el sábado vamos a tener Armando Davalillo es adolescente de Venezuela o sea que la semana que viene señoras y señores somos internacional empezamos con República Dominicana nos vamos a Italia de Italia nos iremos a Cuba y de Cuba vamos a Venezuela de regreso con Armando Davalillo con Jané Mota desde Cuba con Espero Angelotti desde Italia y desde República Dominicana mi invitada especial Damaris que es la reina del TikTok en este momento entonces señoras y señores muchísimas gracias gracias por haber compartido conmigo por haber regalado tanto cariño a Eitan y haber regalado también un poquito de tiempo para él porque personas como él merecen eso y mucho más gracias a ti por tus buenas entrevistas y apoyo del talento mundial claro que sí esta es mi misión esta es mi misión es algo que yo me propuse y quiero conocer a todos esos niños porque hay muchos niños que son talentos pero no hay nadie quien los ayude y no hay nadie quien los quien los meta en muestra entonces creo que a través de mi programa otros productores y otros managers pueden conocer y ver a esos niños entonces ahora Eitan el jueves se va para Italia a través de la plataforma de Italo Music que ya me voy a poner en contacto con él para que lo contacte y así Eitan pueda estar en su programa mi gente se les quiere les mando un beso grande muchísimas gracias por haber estado ahí y los espero el miércoles a las 8 de la noche aquí en A Fuego Lento con La Candelosa oficialmente Eitan no está quemado en A Fuego Lento con La Candelosa